Si hablar un poco de la política actual, recordemos que nuestro sistema es bicameral, se dan en dos cámaras, senadores, diputados, Cámara Alta, Cámara Baja. Hoy en este momento con el proyecto, con la propuesta que tiene el nuevo gobierno de Javier Milet, tiene que ver con un proyecto ómnibus, que se le llama por la cantidad de leyes o reformas que se proponen y se está dando un debate álgido dentro de lo que es una de las cámaras, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Y bueno, nosotros un poco para poder ahondar un poco más sobre este proyecto de ley ómnibus y cómo se está debatiendo, lo hemos convocado a nuestro consultor, procurador, el doctor José Luis Alonso. José Luis, un gusto recibirte, saludarte. Esta primera nota que personalmente hacemos en este ciclo 2024, agradecerte como siempre por estar allí y ayudarnos a entender todos estos procesos que tienen que ver con nuestros derechos democráticos, jurídicos, y qué bueno, por ahí uno tiene que recurrir a ustedes para entender las leyes y los debates que se vienen dando en estos momentos. Bienvenido, José Luis. Hola Mario, buenas tardes. Y bueno, es la primera charla del año, pero menuda charla. Menuda charla, exactamente. Menuda, complicada, viene muy complicada. Bueno, efectivamente, estamos frente a una ley ómnibus. ¿Qué es esto? La gente por ahí escucha DNU, decretos, ley ómnibus, la ley de bases, que es lo mismo que esto. Bueno, vamos a sintetizarlo. Vamos a tratar de sintetizarlo. Bien. ¿Qué son las leyes ómnibus? Normalmente la ley ómnibus las ejerce el Poder Ejecutivo Nacional en el comienzo de su gestión. ¿Por qué? Porque al tener esta facultad de convocar en extraordinaria a la Cámara y a someter un conjunto de leyes, todo en un solo paquete, lo envía para tener su tratamiento en la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Bien. Seguramente hemos visto en noticieros, en notas y en transmisiones directas que tiene la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, hemos visto debatir previamente a que estén todos los diputados en el recinto un debate previo. Ese debate previo es el sometimiento a consideración de las comisiones especializadas en cada temática que incluye la ley, el paquete de leyes o las reformas pretendidas, en las comisiones de los diferentes bloques de la Cámara, en este caso, de diputados. Ahora bien, este paquete en especial que envía el presidente Milley, no tiene una temática uniformada, sino que tiene temáticas fiscales, previsionales, electorales, reorganización administrativa, justicia, medio ambiente, turismo, deporte, salud. Entonces, uno llega a pensar de que estarían todas las comisiones, no, únicamente con las autoridades de la Cámara, que en este caso el presidente de la Cámara dispone del llamamiento y se dispone también la conformación de comisiones, ha llamado únicamente a tres comisiones. Hay una que puede ser abarcativa, que es la de asuntos constitucionales o legislación general. Llamaron también a la de economía, pero bueno, han dejado varias comisiones, por ejemplo, la de deporte, la de turismo, la de medio ambiente, la de salud, que es muy importante porque tiene grandes reformas también, han dejado afuera de este llamado de comisiones para tratar en comisión. Bueno, se logró el despacho de comisión. ¿Dónde estamos hoy parados con este paquete de leyes? Estamos parados ya dentro del recinto de la Cámara de Diputados. ¿Y qué hacen los diputados? Los diputados se van a expresar con respecto a la conformidad, no rechazo o cambio de propuestas o proposiciones diferentes con respecto al tratamiento que se le va a dar en primera instancia a esta ley, a este paquete de leyes. José Luis. Sí. Sí, te quería preguntar justamente esto. ¿Ese tratamiento va a ser colectivo, va a ser punto por punto que se va a ir viendo y votando y decidiendo? Las dos cosas. En primera instancia es por lo general. Es decir, debaten, someten a votación por mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? La mayoría de los diputados presentes en el debate. En consideración después de esta aprobación o no, si es aprobada, pasa a ser considerada punto por punto. ¿Por qué? Porque algunos bloques han hecho despachos de comisión en minoría. Todo esto tiene que ser tratado en el recinto, ya no en lo general, porque en lo general se le da el ok a la ley omnibus para ser mandada a Cámara de Senadores con media aprobación, pero previo a eso tienen que estar aprobados punto por punto. Ahí viene otro debate y ahí se desarma técnicamente la ley parte por parte y es sometida a discusión y proposiciones nuevas. Y se vota. Se vota también por mayoría. José Luis, estamos escuchando dos puntos neurálgicos. Poderes del presidente y también privatizaciones. ¿Podemos desglosar un poquito esto? Sí. En el dictamen de comisión, en el dictamen originario de comisión, y después me voy a detener lo que llegó a la Cámara, estaban previstas las privatizaciones de un gran número de empresas, especialmente algunas que estaban también contenidas en la reserva fiscal que tiene el Fondo de Sustentabilidad, que pertenece a todos los jubilados. Ahí ese Fondo de Sustentabilidad no es dinero contante y sonante únicamente, sino que lo componen acciones de diferentes empresas. Algunas en manos del Estado y otras en manos privadas. Las que están en manos del Estado en ese paquete y fuera de ese paquete, como el caso de Aerolíneas Argentinas o Banco Nación, en este caso, que lo quieren privatizar, etcétera, muchas empresas, querían ser privatizadas. Bueno, en algunas negociaciones en las cuales se notó gran intranquilidad por parte del Ejecutivo, a tal punto de que el presidente hasta hizo mención a coimeros, o sea, los trató de coimeros algunos legisladores que estaban negociando con él el levantamiento de algunas de estas cuestiones para sacarlo del dictamen de comisión y que se trate en el recinto sin, con algunas excepciones, y le sacan algunas cosas. Pensemos que de 664 artículos que tenía la ley original, quedaron un poquito más allá de la mitad. Es decir, el resto se fueron sacando en estas negociaciones. O sea que, digo, mirando esto que vos decís, de esos 600 a 300, 400, el gobierno va perdiendo en la pulseada. Yo diría que el gobierno tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Yo como simple ciudadano, un humilde muchacho de barrio, escucho esto y qué digo. Dentro del paquete está el otorgamiento de facultades al presidente que técnicamente le da las facultades para poder legislar fuera de lo que es el Congreso de la Nación. ¿Qué poco le puede importar hoy al presidente que le saquen y le desmenucen esta ley ómnibus en muchas partes si después le aprueban estas facultades extraordinarias? ¿Qué hace al día siguiente? Y las aprueba. Las aprueba. Es decir, el temperamento que se le está notando a este Ejecutivo y sobre todo en la cabeza del presidente, es un presidente intransigente en muchas cuestiones. El mismo lo dice. No voy a negociar nada, no entró en las negociaciones. Yo no quisiera estar en el lugar de algunos diputados de bloques afines al presidente o amistosamente afines que hayan consensuado con él. Vayan ahora al recinto, voten lo que consensuaron. Pero el presidente dijo que eran todos unos coimeros. No se refiró a ellos, dijo todos unos coimeros. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar como ciudadano? Que esta gente primero se opuso, como el caso del presidente de bloque del radicalismo, se opuso a varias cosas. En el dictamen de comisión aceptó y se opuso a otras. Y ahora resulta que cuando va al recinto está de acuerdo en las cosas que primero él antes se oponía. Es decir, tú, menjón, tú, que lamentablemente llega al ciudadano, que no tiene por qué. El ciudadano el ciudadano quiere vivir, vivir bien, estar bien. Y no tiene que ver este circo de juegos, de entrejuegos, de negociaciones. Hablan de balijeros, de carpetazos. Todo muy lamentable, realmente muy lamentable. José, ¿cómo hace la democracia esto? ¿Esto se tiene que definir en las próximas horas? ¿Puede llevar días, por sí o por no, que las dos cámaras aprueben también esto? Puede llevar días, Mario. ¿Por qué? Porque recién hasta el día de ayer habían expresado opinión 18 o menos de 20 diputados. Pensemos que hay 140 anotados en la lista de oradores. Después de que el último de estos que estaban anotados en la lista de oradores, si no renuncian a esa oportunidad, pero ya están anotados en la lista, se va a votar en lo general de la ley. Pero luego, luego viene, aprobado esto, luego viene la votación en particular, que ahí sí viene desmenuzado punto por punto. Si esto es aprobado y lo que se apruebe, será constituido lo que constitucionalmente llamamos media sanción. Media sanción, como entró por diputados la propuesta, el órgano revisor va a pasar a Cámara de Senadores. Cámara de Senadores hace otro tanto. Va a debatir y va a votar. Va a votar y debatir y puede hacer modificaciones. O no, o puede rechazarlas, pero tiene que volver nuevamente a la Cámara de Origen. Es decir, estamos, si no hay una maratón y no hay cuartos intermedios, con mucha suerte, pensemos, con mucha suerte. No sé si va a alcanzar la semana entrante, si se le da el tratamiento y no renuncian los oradores, etc. Eso con respecto al mecanismo de aprobación de una ley. También eso después pasa por otro tamiz. ¿Cuál es? Si se aprueba, lo que se apruebe, hay que mandarlo de vuelta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también tiene facultades, que es la famosa facultad de veto. ¿Qué puede hacer? Veterlo todo si no está de acuerdo, vetarlo parcialmente. O no hacer nada y transcurrido un plazo constitucional, queda promulgada la ley. Claro, y son muchas leyes, Mario, no es una sola ley. Hay un conjunto. Bien, José Luis, bueno, agradecerte este tiempo, como siempre, para poder hacer un poquito de docencia, de qué se trata, cómo están votando y, por supuesto, expectante el país. Digo, ¿se ha dado en la historia, presidentes que han presentado así, un proyecto ómnibus, de esta manera? Sí, sí, los puedo nombrar, porque los tengo en mi memoria. Carlos Meinen en 1989, Mauricio Macri en 2016, Alberto Fernández en el 2019 mandó una que hablaba de ley de solidaridad social y reactivación productiva. Acordémonos que salía, metió todo el paquete conjunto, sí, a principios del 2019, justamente. Perfecto. José Luis, gracias por este tiempo y nos reencontramos a lo largo de este 20-24. Seguramente, seguramente y un gusto para mí, Mario. Gracias. Ahí el doctor José Luis Alonso, entonces, poniendo la opinión y también la mirada de lo que tiene que ver con este debate que se da en la Cámara Baja, con la ley ómnibus, donde de 650 proyectos presentados ya son 350, la mitad que se están debatiendo y seguramente vamos a tener sesiones maratónicas de aquí en esta semana para saber si se aprueba, sí o no, esta ley ómnibus para los argentinos.